El 25 de enero de 2020 con la nuna nueva de acuario comenzará un nuevo ciclo en el calendario lunar chino es el año de la rata de metal sabes que en el horóscopo chino la rata es el primer signo y marca el inicio de un nuevo ciclo energético de 12 años se inicia una nueva rueda china es decir el año de la rata marca el inicio de un nuevo ciclo que trae la posibilidad de dejar atrás todo lo negativo del pasado y asimismo activar nuevas energías todos los signos serán influenciados por la poderosa energía de este animalito que impulsa a la acción y los nuevos comienzos estimulará la inteligencia la astucia el encanto y el carisma el elemento metal señalará un año de optimismo búsqueda de armonía consolidación y cambios radicales para los rata que son los nacidos en 1936 48 60 72 84 96 2008 y 2020 serán admirados y honrados por su sagacidad y habilidad en oriente la rata es el símbolo de la suerte y la prosperidad es una criatura encantadora capaz de cautivar casi a cualquiera es conocedor y le gusta hacer alarde de su estilo es muy curiosa siempre está la casa de nueva información posee un gran sentido del humor y vive en continuo movimiento siempre estará centrada en sí misma le cuesta ver más allá sin embargo suele ser muy protectora y generosa con aquellos que ama es muy inteligente inquieta e impaciente siempre logrará sus objetivos y sabrá encontrar el camino más rápido y nada la detendrá las personas nacidas en un año rata adorarán a su familia serán apasionados y difíciles de domesticar no les agradará que la quieran manejar o la traición necesitarán de mucho afecto para valorarse porque tienen la tendencia a subestimarse es muy sociable y sin embargo precisa tener momentos de soledad para inspirarse en el año de tu signo sabrás potencializar todos tus talentos y obtendrás aquello que más deseas con una actitud más práctica y decidida sentirás también que nada está fuera de estar fuera de tu alcance sabrás administrar tu hiperactividad con inteligencia y tendrás la posibilidad de conocer gente influyente esto te beneficiará en tu profesión y en los negocios que realices tratarás en un tiempo de concretar todo aquello que es productivo para ti y la suerte sobre todo estará de tu lado en el orden del amor no tengas miedo de tomar decisiones confía en tu experiencia y en seguir aquello que dicta tu corazón esto es para ti rata para todo aquel que haya nacido en el año 1925 37 49 61 73 85 97 y 2009 es el año del buey este es poderoso responsable y confiable es capaz de marcar tendencia es muy filósofo pasivista sabio y maduro la predicción para ti en este año de la rata te llevará más allá de tus límites serás impulsado por la agilidad que impone la rata lograrás crecer y dejar de lado ciertas posturas rígidas y alcanzarás alguno de tus sueños largamente postergado tendrás excepcionales oportunidades de avance tus esfuerzos realizados darán fruto y es probable que te propongan un cargo acorde a tus cualidades tomarás decisiones muy importantes en tus nuevos proyectos habrá estabilidad financiera ya que se trata de un tiempo de mucha bonanza la alegría y la colaboración serán el marco apropiado para profundizar una relación que crecerá con el tiempo será necesario algo de improvisación y en este intento por romper las estructuras descubrirás que existe dentro de ti una gran inquietud por ser mejor que los demás esto es para ti buey para los nacidos en 1927 39 51 63 75 87 1999 y 2011 son gatos o conejos son amables tiernos y corteses a pesar de su apariencia flágil el gato o conejo posee una fuerza interior que lo lleva a alcanzar grandes logros en su vida la predicción para ti en este 2020 es que estarás marcado por los cambios te abrirás camino a lo nuevo para que lo alcances deberás cerrar un capítulo y terminar definitivamente con aquello que ya no es adecuado para este momento de tu vida dejarás atrás ese ciclo introspectivo y comenzarás lentamente un cambio profundo en tu vida así como que sentirás también el apoyo de los tuyos y apreciarás tener estabilidad en el hogar sin embargo aprenderás a tomar decisiones sin dejarte influenciar por el medio ambiente no te va a faltar la motivación y el buen juicio en el amor será un momento ideal para preparar y tener una nueva pareja tienes que reparar aquellos viejos conflictos de pareja y si estás solo será posible conocer a alguien que respete tu espacio y tu individualidad esto es para ti gato o conejo para los nacidos en 1928 40 52 64 76 88 2000 y 2012 son dragones y es el signo más celebrado del zodíaco chino eres poderoso y afortunado de buen corazón y lleno de alegría eres un ser inteligente nacido con carisma inagotable para ti en este año 2020 te pronostico que vas a compatibilizar muy bien con el año de la rata que potencializará tu natural destreza en asuntos económicos y te brindará la oportunidad de aumentar tu patrimonio la ratita te brindará toda su protección la admiración de ella hacia el majestuoso dragón es ancestral este será un año para viajar darte a conocer y promocionar tus actividades el peligro estará en querer hacer muchas cosas al mismo tiempo deberás focalizar tus esfuerzos y no dudar a la hora de tomar decisiones habrá mucha actividad y poco tiempo para disfrutar en casa en el amor podrás encontrar apoyo y contención en tu pareja pero deberás controlar los impulsos y moderar el carácter para evitar malograr una relación que va muy bien esto es para ti dragón para los nacidos en 1929 41 53 65 77 89 2001 y 2013 sabes que eres serpiente así como que eres muy intuitiva y misteriosa amante de las cosas bellas y posees una profunda sabiduría que te lleva a evolucionar y reinventarte constantemente la serpiente la serpiente es el seductor del zodiaco chino eres sociable aunque introvertida y también cuentas con una aptitud natural para los negocios en oriente su imagen o sea la serpiente se encuentra en la pintura la literatura y toda manifestación artística como símbolo del más exquisito refinamiento sabiduría y belleza en general la serpiente tiene una naturaleza reservada y una mente analítica que hace que los retos intelectuales le sean más atractivos siempre pondrá inteligencia en todo lo que haga la predicción para ti serpiente en el 2020 es que eres dueña del conocimiento y del espíritu y esto deberás utilizarlo en el momento preciso para transformar todo lo que se te presente con dificultades a tu favor tu intuición te guiará acertadamente y te permitirá saber cuándo confiar te señalará los momentos de riesgo te sentirás también estimulada a vivir nuevas experiencias y contarás con el apoyo para que esto sea real muchos decidirán estudiar realizar talleres o cursos y sobre todo todo lo que sea aprendizaje en el amor tendrás la posibilidad de conocer a alguien que mueva tu corazón y lo encienda con una gran llamarada de luz una poderosa energía sensual que te promete algo más que nunca ha sentido esto es para ti serpiente para los nacidos en 1930 42 54 66 78 90 2002 y 2014 sabes que eres un caballo eres activo indómito inteligente y testarudo el caballo posee un espíritu libre que lo hace el vagabundo del zodiaco chino necesitas independencia y libertad de movimiento y estás cargado de energía que te mueve en una actividad a otra eres muy bueno con el dinero y por supuesto tienes una gran pasión para los viajes es el signo más pintoresco del horóscopo chino tu sola presencia es llamativa porque eres brilloso bello y fuerte tienes un carisma irresistible la predicción para ti caballo en este 2020 será que estarás impulsado a recorrer nuevos caminos durante este año encontrarás nuevos amigos pero también necesitarás mucha paz y mucha introspección para encontrarte contigo mismo en el ámbito profesional tendrás muchas posibilidades de conseguir todo aquello que te propongas sobre todo en los negocios y en las finanzas pero deberás aprovechar al máximo tus puntos fuertes ya que estos de ellos dependerá tu avance o tu retroceso serán recompensados los caballos más perseverantes pacientes y laboriosos es muy buen momento para las actividades en grupo y para cumplir tus sueños el contacto emocional con los demás será de gran importancia y muchas relaciones se profundizarán para ti buen momento para todo tipo de asociaciones como también para descubrir las verdades y relaciones que tú tanto has ansiado esto es para ti caballo para los nacidos en 1931 43 55 67 79 91 2003 y 2015 estos son cabras la cabrita es muy sensible fiel y protectora es soñadora tiene un espíritu creativo que siempre necesita tiempo para explorar su interior se siente más a gusto cuando está inmersa en la profundidad de su propio ser y para ser feliz la cabra necesita ser libre para abogar por donde ella desee naturalmente es artística e inventiva no persigue la riqueza material y confía en su imaginación para enriquecer su vida es el signo más delicado del horóscopo chino es aparentemente frágil y solidaria es muy generosa esta cabrita para el 2020 podrá esperar que su actividad social lo ayudará a cambiar su actitud y tomar mejores decisiones obtendrá muy buenos ingresos gracias a su predisposición y capacidad de persuasión en los negocios así como los asuntos cotidianos por más pesados que se le hagan sin embargo deberá evitar exigir que los demás hagan su trabajo deberá fortalecer la cabra su autoestima y enfocarse en lo que más le interesa sin permitir que los demás influyan negativamente en sus decisiones la cabra en el amor encontrará una situación económica romántica y muy afectuosa que le quitará los miedos las inhibiciones y los desencantos del pasado muy buen año en el amor para ti cabra los nacidos en 1932 44 56 68 80 92 2004 y 2016 son monos son carismáticos encantadores y llenos de regía el mono es el más alegre del zodiaco chino tiene un apetito insaciable por la diversión y la actividad y es fácil para el pasar un buen rato entre cualquier multitud es muy optimista ingenioso y posee una mente muy aguda es muy apasionado sentimental e inteligente y tiene una gracia muy particular un humor que lo salva de situaciones difíciles para ti te puedo pronosticar en este año de la rata mono que dada la compatibilidad entre estos dos signos tendrás la complicidad de tu compañera de aventuras la rata te dará muy buena estrella para alcanzar con facilidad aquello que te proponga sin embargo deberás evitar embriagarte del éxito y suponer que no existen límites esto puede llevarte a sufrir desilusiones y la caída de tu energía vital trata de descansar mono y de meditar esto te hará recapacitar y comportarte con más cautela la vida social te depara descubrimientos reconfortantes y cierre de contratos que habrás que estudiar con detenimiento eres un negociador hábil y ambicioso tendrás grandes oportunidades pero recuerda en soledad lograrás reflexionar y tomar soluciones inteligentes en el amor sentirás deseos de aventuras y tú que estás comprometido querrás innovar todo aquello que has hecho con tu pareja un gran año para ti mono para los nacidos en 1933 45 57 69 81 93 95 y 2017 son los elegidos por el año gallo a todos aquellos que sean gallos son líderes por naturaleza no sólo buscarán destacar sino también guiar a los demás por el camino correcto ya que son ingeniosos y avispados el gallo es pragmático y prefiere no tomar ningún riesgo es un gran observador de lo que ocurre a su alrededor nada se le escapará es extravagante y avasallante posee mucha potencia su apariencia personal es muy importante y extremadamente prolijo y vulcro muy trabajador es muy detallista obsesivo con la perfección en el amor es fiel y posesivo para ti gallo en este 2020 entrarás con mucha fuerza pero necesitarás contar con la ayuda de quienes tienes a tu lado para poder salir adelante muchas veces es un año especial para que fortalezcas amistades y para generar mejores lazos de trabajo sobre todo unir a unirte con tu familia es muy importante te sentirás que lograrás la posición estable y segura que tanto habías deseado contarás con una importante claridad y lucidez mental para iniciar cambios de trabajo que te favorecerán en el futuro también tendrás la posibilidad de realizar reparaciones o renovaciones dentro de tu hogar para tener mayor comodidad y confort buscarás el mismo nivel de fidelidad y entrega que has puesto tú en tu relación esto es para ti gallo a los nacidos en 1934 46 58 70 82 94 2006 y 2018 les toca el año perro ustedes son honestos fieles y confiables el inquieto perro es uno de los animales más intuitivos y nobles del zodiaco chino y tu perro eres el amigo más fiel y excepcional que alguien quisiera tener sabes escuchar y eres guardián y guerrero ya que sabes combatir con la injusticia y llenar a todos aquellos que lo necesitan de un gran amor eres un amigo fiel y maravilloso en este año de la rata para ti perro te puedo pronosticar que el trabajo será algo fundamental durante todo este año serás capaz de encontrar ese lugar que hace tiempo buscabas o bien comenzar un trabajo nuevo propio es un excelente periodo para aprender estudiar y ser más perfecto el trabajo fuerte será recompensado es un año donde tu buen olfato gozará de buena salud y te llevará asociarte con las personas adecuadas para lograr tus objetivos la influencia alegre de la rata hará que puedas equilibrar las responsabilidades con todo aquello que quieras disfrutar dale tiempo a tu familia esto llenará tu corazón de amor en el amor estarás muy territorial la tendencia posesiva te volverá vulnerable a las separaciones pero de ser necesario deberás cerrar puertas los más solitarios perros tendrán grandes oportunidades de enamorarse pero tengan cuidado con idealizarlo mucha suerte para ti perro a los nacidos en 1935 47 59 71 83 95 2007 y 2019 los elige el año del chancho puerquito o cerdo sabes que eres sumamente carismático verdad esto te agrada porque sabes rodearte de placeres como la buena comida los amigos y disfrutar de ciertos lujos el puerquito fue el último en llegar a ver a buda porque no es competitivo y posee una gran fuerza interior su vida tiene profunda coherencia tienes una personalidad bien definida pero llena de matices el puerquito nunca pasa inadvertido y es un eterno aprendiz posee una actitud ingenua y generosa ante la vida su experiencia lo vía y aunque a veces comete errores sabe enriquecerse y evolucionar en todo lo que dice y hace es un verdadero compromiso es brillante talentoso y muy trabajador no le gustan los cambios bruscos y le agrada el dinero es el signo más sensual del horóscopo chino para ti cerdito en este año 2020 te pronostico que tendrás la necesidad de diferenciar en no ser el único serás reconocido y tu autoexpresión en donde quieras mostrarte tendrá gran originalidad y capacidad de inventiva la vida social te deparará reconfortantes momentos e inesperados encuentros el deseo de superación será muy intenso deberás cuidarte de actitudes santo complacientes que podrían generarte conflictos en tu medio ambiente probablemente tengas que poner mayor atención en tu vida de pareja ya que te podría exigir más cuidado tiempo para compartir una posible crisis servirá para aclarar cuestiones viejas o negadas que tenías con esa pareja de la que ya llevas tiempo y si tu cerdito está solo o sola procura observar bien las oportunidades que aparecerán intenta siempre conocer bien a alguien antes de darle una invitación abierta a entrar a tu vida ya que tu cerdito vales mucho esto es para ti cerdo según las tradiciones ancestrales hay ciertas consideraciones que debes tener para la entrada del año de la rata de metal que te recuerdo nuevamente será el 25 de enero del año 2020 cuando se haga presente por lo que si tú te estás preparando para esta llegada deberás tener muy buena actitud y tomar en cuenta los siguientes rituales el día 25 de enero del 2020 que es el año que se hará presente la rata de metal deberás algunas acciones evitar como no usar tijeras o cuchillos en el día de la celebración tampoco es estar positivo e inmerso en peleas otro aspecto que hay que cuidar es barrer en vísperas de la llegada de este año chino todo aquello que aleje la suerte y prosperidad es importante no lavar el cabello para conservar esa energía puedes dejar para otro día el lavar ropa ya que se celebra al dios del agua y hay que venerarlo tampoco se deben usar prendas de colores blanco o negro porque representan la muerte pero si ahora quieres conocer los ritos que debes realizar para tener buena salud fortuna y amor deberás hacer lo siguiente en caso de que busques mejorar tu salud te recomiendo comprar plantas o flores pues esto además de atraer la buena salud está relacionado con tener nuevas amistades también te sugiero sumergirte en un baño de café fuerte para mejorar después de cualquier malestar y favorecer el estado general del cuerpo para atraer el dinero en este nuevo año chino hay que regalar a los seres queridos elementos de color rojo y usar prendas del mismo color para atraer abundancia también puedes hacer un preparado compuesto por miel perejil y canela que deberás colocar desde la cabeza para que traigas todo lo positivo a nivel económico date un baño y después enjuaga toda esta energía pidiendo la abundancia el mismo día 25 si lo que buscas es el amor debes meditar al aire libre con tal de reflexionar y sanar los pensamientos relacionados con esta emoción viste de color rojo y pon flores rojas en tu casa usa varios perfumes y aleja todo lo negativo de tu vida evita usar nada de metal durante este día 25 para alejar todo aquello que pueda ponerte en peligro les deseo un feliz año de la rata de metal 2020 que logres todos tus objetivos salud dinero amor abundancia y el éxito que tanto has deseado en tu vida soy maritere sabrina psíquica medium te espero en tocando el alma